No hay fórmula que ustedes crean que nos van a aplicar a nosotros y que nos van a abedrentar y el mundo debe darse cuenta, Venezuela no se mete con nadie, Venezuela no se mete absolutamente con nadie, queremos vivir en paz. ¿Qué le haría, señor Obama? Vamos a ver si usted alguien le dice lo que yo estoy diciendo, estoy seguro que lo van a decir. ¿Qué le harían en Estados Unidos a unas personas que intenten quemar un preescolar con 89 niños adentro con la excusa que hay que salir del presidente? ¿Qué le harían, señor Obama, imperialismo norteamericano? ¿Qué le harían a los que planificaron el asesinato de 43 personas aquí en Venezuela? ¿Permitirían eso? ¿Que quemaran universidades? ¿Permitirían que quemaran centros de salud? ¿Permitirían que colocaran guayas en la calle para que la gente pierda la vida? ¿Permitirían el uso de francotiradores en manifestaciones para asesinar oficiales de la guardia y guardias nacionales? ¿O policías? No, no lo permitirían. Miren, por lo menos 70 años lo meterían de cárcel. Por lo menos. No sean inmorales, señores del imperialismo norteamericano. No sean inmorales. Si ustedes quieren tener un títere aquí, que venga ese títere y gane unas elecciones. Porque mientras el pueblo de Chávez decida ser libre, aquí más nunca volverán los títere a ponerse de rodillas ante el imperialismo norteamericano. Más nunca. Más nunca ocurrirá eso. ¡Llamo al pueblo de Venezuela, al pueblo consciente! Llamo a los revolucionarios, pero también llamo a los que adversan a la revolución bolivariana. No hay, quiero informarles y lo he dicho varias veces, no hay en el mundo ni una sola bomba que diga solo mata chavistas. Cuando el imperialismo lanza una bomba, se lleva por delante a todos los que están allí, niños, ancianos, mujeres, enfermos, en escuelas, en hospitales. Lo llaman daños colaterales. Venezolanos conscientes. ¿Están ustedes de acuerdo que el imperialismo norteamericano inicie un bombardeo sobre territorio venezolano? Yo no lo creo. Eso es lo que está planteando el señor Obama al frente al imperialismo. Eso es lo que plantean los halcones de Washington. Acabar con el pueblo de Venezuela. Y en esa intención se llevarán por delante a chavistas, estamos seguros, pero también se llevarán a gente de la oposición. Y se llevarán a venezolanos que no tienen nada que ver, que no militan en ningún partido. Por eso es el llamado, señores de la MUC, señores de los partidos de la oposición, ¿están ustedes de acuerdo con eso? ¿Avalan ustedes un ataque de esa manera contra nuestro pueblo, contra nuestro país, contra nuestra patria? Ah, muchos de ellos tienen sus hijos afuera y sus familiares afuera. No los tienen aquí en Venezuela. Aquí lo único que tienen son intereses. Intereses es lo que tienen aquí en Venezuela. Nosotros que vivimos aquí en Venezuela y que nos iremos a morir aquí en Venezuela defendiendo esta patria, debemos declararnos también en emergencia nacional. Y ojo pelado, ojo pelado, porque el imperialismo existe y no es bueno. No es bueno, camarada. El imperialismo es malo, es perverso. No tiene escrúpulos de ningún tipo. No tienen escrúpulos de ningún tipo. Venezuela representar una amenaza para Estados Unidos, por Dios. Ellos son los que representan una amenaza no para Venezuela, una amenaza para el mundo entero. Para el mundo entero. Y ojalá estos sean los últimos respiros que tenga el imperialismo y que el mundo entienda que ya deben acabarse los imperios del mundo y que país que decida ser libre, su pueblo decide el destino que quiera tener. Yo creo que eso es fundamental para el respeto en el mundo. Porque el que crea, no, eso le está tocando a Venezuela porque es que Venezuela no, compañero. Cuando los intereses de Estados Unidos, del imperialismo norteamericano, se ven tocados, no se arrodillan, él mismo lo dijo el presidente que le torcía el brazo a los venezolanos, a los gobiernos que no le hacían caso. Ellos toman ese tipo de decisiones. Inventan bombas atómicas, no inventaron bombas atómicas en Irak, arsenales nucleares en Irak y al final admitieron que no tenían absolutamente nada. ¿Cómo acabaron con Libia y esta Libia prendida en guerra? ¿Cómo han intentado con Siria y no han podido porque hay un pueblo digno y noble allí que está defendiendo su patria? ¿Cómo han intentado acabar con medio mundo solo por sus intereses? Ya basta, por favor. Señor Obama, respétese usted mismo. Respétese usted mismo y exíjale a los que lo presionan que no lo sigan presionando. Usted es el presidente de Estados Unidos. No deberían gobernar las cúpulas económicas, financieras y militares en Estados Unidos. Invito entonces a todos los venezolanos, todas las venezolanas a una cruzada. Debe ser así, de paz. Venezuela es un país de paz, un territorio de paz. Mañana saldrán la derecha, seguro decir, ahora están asustados. Nosotros somos pacíficos, señores de la derecha. Y nos asusta el pueblo de Venezuela que le vayan a hacer algo por la sed de venganza y de odio de algunos sectores de la derecha venezolana que encuentran allá quien los escuche. Claro, van arrodilladitos y arrodilladitas. Limpiando el piso con sus rodillas y con su lengua para que los escuchen en Estados Unidos. Sintamos de verdad orgullosos de ser hijo de Chávez, de ser hijo del más grande antiimperialista que ha parido en esta patria que fue Simón Bolívar. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad, Simón Bolívar. Eso no es nuevo. Esa sed del imperialismo no es nueva. Entonces, cada acción de esta, yo creo que el señor Obama está muy equivocado, señor Obama. Lo que hace es unirnos más. Lo que hace es hacer que el pueblo venezolano tenga más conciencia. Hacer que el pueblo venezolano se nuclee de manera orgánica y que estas amenazas se conviertan solo en amenazas de un imperio. Amenazas de un imperio que tiene mucho poder, pero que no tiene escrúpulos. No tiene ningún tipo de escrúpulos. Por eso se consigue aquí a quienes tienen el precio muy bajo, una visa. Una visa. Y debo decirle al mundo, esto es un plan que está, lo dijimos ya en, creo que en el programa, que tenía fecha, tiene fecha entre el 4 de febrero y el 11 de abril. Al señor Obama y al imperialismo norteamericano no les interesa, no quieren que en la cumbre de las Américas que se va a realizar en Panamá el 11 de abril vaya a Venezuela con su gobierno revolucionario al frente porque ahí se van a decir muchas verdades. Y la orden es salir del gobierno bolivariano entre el 4 de febrero y el 11 de abril. Y pasa por decisiones para que lo sepa el pueblo de secuestros de venezolanos selectivos. Así que cada quien a cuidarse, cada quien a tomar las medidas que tenga que tomar para evitar y facilitar cualquier acción de la derecha con el imperialismo norteamericano. Si ellos están dispuestos a darle un golpe al pueblo de Venezuela, a la constitución, a la revolución bolivariana, deben saber que nosotros estamos dispuestos a defender la patria, a defender la revolución, a defender a nuestro pueblo, a defender el legado del comandante Chávez, a defender la paz, a defender el amor de nuestra patria. No van a poder, en verdad. Y lo decimos con mucha responsabilidad. Hacemos un llamado a todos los partidos del gran pueblo patriótico, a los gobernadores, a los compañeros alcaldes que lo vi por acá, a los compañeros diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, a los compañeros y compañeros legisladores estadales, a los concejales, a las UVCH, a los círculos de lucha, a los patrulleros, a las patrulleras, a los consejos comunales, a las comunas. Vamos a manifestarnos públicamente en apoyo a la revolución bolivariana, a la paz en este país y en rechazo a la política ingerencista del gobierno del imperialismo norteamericano. No andamos con violencia, no andamos saqueando, no andamos matando niños, no andamos quemando preescolares, no andamos quemando unidades de transporte con la gente adentro, no andamos quemando unidades que transportan medicina, alimentos. No estamos en una guerra económica escondiéndole el alimento al pueblo de Venezuela o tratando. Mire, todo es parte de esta guerra, compañeros y compañeras. Toda esa guerra contra el dólar viene de ahí. A ellos no les importa porque ellos tienen una maquinita de imprimir dólares. Y tienen unos vendepatres aquí que se prestan para eso. Pero no van a poder. Estamos seguros que no van a poder. Porque este pueblo viene. Este pueblo viene de abajo del dolor. Este pueblo viene del sacrificio. Este pueblo viene del sufrimiento. Y que gracias a Chávez levantó la mano, después levantó la cara, levantó el cuerpo y anda de pie caminando en las calles de Venezuela, en cada rincón, diciendo al fin somos libres, al fin somos soberanos, somos independientes. No van a poder. Señor Obama, si nos toca pasar hambre, pasaremos hambre. Pero jamás perderemos la dignidad este pueblo. Nunca perderá la dignidad. Nunca perderá el valor. Nunca perderá el amor y la lucha que lleva adelante. Nunca, señor Obama. Usted y sus secuaces acá. Trabajen como debe trabajarse en política sin atajos de ningún tipo. No pueden. Porque no tienen pueblo, ¿eh? No tienen porque no tienen pueblo. Entonces vamos, compañeros de la UVC, a tocarle la puerta a la gente. Hay que informarle a la gente. Mira lo que intenta el imperialismo norteamericano. Porque cuando ellos hablan de amenaza es bombardeo. Cuando ellos hablan de medidas es guerra. Vamos a hablarle a la gente y explicarle en las escuelas a nuestros hijos. Explicarle a toda la población que el terror que nos quieren imponer tiene que ver con la urgente necesidad que tienen ellos del petróleo venezolano. Por ahí van. Porque ellos saben que si aquí gobernara la MUC, estarían entregados al imperialismo norteamericano. Bueno, quería tocar ese tema. Creo que era de vital importancia y les agradezco. Bueno, que salgamos de aquí moralizados. Si antes la moral estaba a millón, ahora tiene que estar a recontra millón. ¿Cómo está la moral de los chavistas? ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana!